¡Suscríbete al canal! Qué bonito caminar detrás de ti, llevarte siempre delante, cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme, puede ser que me surjan dudas, puede ser que nos dejan... Buenos vecinos, el Boayán 2018 ha pretendido consolidar las iniciativas de prevención del consumo de alcohol y drogas por parte de un sector de la juventud... Y bajo esa premisa hemos puesto en marcha este año este conjunto de conciertos que han durado toda la tarde, especialmente dedicados a los grupos jóvenes que actúan dentro de los locales de ensayo de la Casa de la Juventud. Como habéis podido ver han sido unos conciertos del grupo Sputnik y del grupo Lince que además han cerrado el grupo Sidecars que está tan de moda entre la gente joven de Boadilla del Monte y de fuera de ella. Así que una iniciativa más del Ayuntamiento para demostrar y mostrar a nuestra sociedad los valores de la juventud. Así que mi enhorabuena a Sputnik y a Lince por esa gran participación en este Boayán 2018 y desearles que hagan lo mismo durante los próximos años y se conviertan en esos grandes grupos profesionales que nosotros queremos que lleguen a ser. Y mantenga la compostura, porque siempre me lanzas un cable, cuando más necesito enchufarme, cada vez que me miro al espejo y me veo distinto. Me pregunto si debo esperar o paso mi momento, como puede caber en tu cuerpo todo ese talento, como puede caber ahí dentro, en ese amasijo de huesos.